la avisé al carro de atrás que había algo ahí con la patita y con las intermitentes claro así bueno no puede ser la patita verdad más bien con el pie espero que los enlatados sepan enlatados sepan señas biker ya le enseñamos aguas que ahí hay algo como que un carro tiró su carga y como que eran rines o cosas de refacciones para carro pues el rin que estaba ahí no se veía en mal estado o a menos que haya habido un hoyo sí ese carro que está ahí sí que necesita una lavada pero por dentro tiene mucha tierra hola este traigo un paquete si me podría confirmar el nombre de que él está sí para saber quién le entrego no voy a entregar mal si está pesadito gracias no 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 pide nada esto gracias sí me cerró y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este no es de Isaac ¿Verdad? Este no es de Isaac ¿Pero te aparece el domicilio? Camino... Ah, cariño ¿Sí? Sí, nomás que ahí no le puse el nombre Pero así ahorita le mando ya el link a la persona Ok Y así las entregas de Uber me aventé como treinta y tantos minutos Sí me mandó por puro de alta velocidad, puro periférico Buenas tardes Vamos para confirmar a qué nombre le pusieron Ok Es que así entrego bien Aquí está Gracias, hasta luego Tlaquepaquito Pueblo Magiquito ¡Suscríbete al canal! Sí Qué original Pasó haciéndole como gallina Qué chido disfraz Vengo por el de Patricia Número 2 Acabo de agarrar un pedido Que al parecer era de ropa Tenía que llevar ropa Y fui por él a una cervecería Hace como 3 kilómetros Ahorita ya voy en camino con el cliente Con el destinatario, digámoslo así Pero resulta que yo traía la idea De que pues nada más agarras el paquete Como le hacía yo en Uber Flash Y como no tengo pedidos en efectivo en Uber Solamente recojo y llevo Entonces recogí el paquete Que es la bolsa de ropa Y lo guardé y le puse, recibí efectivo Y después dije, ah caray, yo no recibí efectivo Y me pongo a checar bien la aplicación Y dice cobrar 71 pesos al remitente El remitente es el que envía Y dije, ah caray, no le cobré nada Y ya le puse aquí que recibí dinero Y imagínense, pues no me conviene Me regreso, pido el dinero Se tardaron en abrirme y todo Como 10 minutos La persona que se tardó en abrirme Me dice, no, pues ahí ya te van a pagar Y le digo, pero sabes qué Aquí me dice que yo recibí efectivo Y pues no le puedo poner así Me tiene que pagar quien envía Según la aplicación Y ya se pone a hablar con la persona La que le va a enviar La persona no le contesta Y uff, un desnudo El chiste es que le hablo hoy Varias veces al destinatario No me contesta Le envío mensajes Oye, me tiene que pagar el remitente Ah, hola, sí Y eso es todo lo que me pone Hola, sí Hola, sí no me dice nada De verdad que es desesperante Son desesperantes esas personas Creen que con su hola, sí Ya entendí todo Le digo, le tengo que cobrar Al remitente Le vuelvo a reiterar Me dice, no, yo te lo pago aquí Y yo, ah, caray Y ya la persona que lo envío Me dice, yo te pago Espérame tantito Voy por el dinero Y ya se fue por el dinero Y yo, ok En eso me contesta la persona Diciéndome que me va a pagar Cuando yo llegue a ella Y le digo, es que no puedo Ponerle en la aplicación Que ya recibí efectivo Si no he recibido efectivo Y me escribe Ah, no, entonces regreso el paquete Muchas gracias Y le dije a la persona que envió Que justo me dijo eso la persona Y me responde Ah, qué mamona No, ahorita te pago Y se lo llevas Y dice Que esas eran jaladas Según la persona que envía Y pues ya voy para allá A probablemente encontrarme Con una persona enojada Y que probablemente Me califique mal Pero qué hago No fue horror mío A veces las personas Cometen errores Se enojan Porque no les salen bien Las cosas Y te terminan echando la culpa Poniéndote una Hermosa calificación De una estrella Con su respectivo Comentario Horrible Y dices Pues yo qué, ¿no? ¿Qué tuve que ver en esto? Espero eso no pase Pero sí, yo creo que Es un malentendido Las personas no suelen Entender Yo creo O leer Remitente Y destinatario Y la verdad No me he metido A la aplicación de Didi Intentando enviar un paquete Como para ver Si te da la opción De que pague el remitente O que pague el destinatario Sí, está muy extraño Este tipo de entregas Así que banda No pongan Que recibieron dinero O si no han recibido dinero O se las van a aplicar Bien y bonito Van a dar vueltas En balde ¡Sas! Ya están Peinados para atrás Pero bueno Yo también Soy imponente No estoy chiquita Como muchos piensan No mido 1,80 Como muchos piensan Mido 1,70 Pero con 1,70 Pues sí Me veo imponente Y sí Yo digo ¿Sabes qué? Me pagas o me pagas O qué No, claro Tampoco me voy a pelear A poner a pelear Con las personas Pero pues sí A exigir Yo creo que eso Sí puedo hacerlo Claro Con todo el respeto Al cliente Sin decirle Majaderías Ni cosas malas ¿No? Que afecten A los sentimientos De las personas Que piden estos servicios Siempre amable Siempre chida La verdad Yo salgo A trabajar Porque me encanta Manejar En la moto Pero a veces Lidiar con las personas Es un poco Difícil Y eso es lo que Te termina estresando Aunque la verdad Manejar es lo desestresante Y eso es lo que me gusta Así que A final de cuentas Trato de no hacer caso A ese tipo de cosas Y solo disfrutar El viaje Disfrutar el camino Sobre todo Disfrutar andar En dos ruedas Pero yo me pregunto ¿Cómo encontraremos A esa persona Ya que lleguemos Al destino? Buenas tardes ¿Roselia? A ver Me piden un código ¿Cero siete? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Ok Entré Gracias Nada Hasta luego Y pues Afortunadamente No pasó nada La verdad Es que Las personas Luego suelen ser Malitas Si me recibió Un poco con caras Pero eso No afecta En nada Solamente Hay que Traer buena cara Al mal tiempo Espero que te haya gustado Este video De mientras Yo te mando Un pinche beso Y Deja tu like Los quiero Bye bye Tres Chau 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 Chau